No se confundan como muchos, esto no es la versión definitiva. El día de hoy estoy muy feliz de compartirles o presentarles este mod, el cual me ha encantado por el cambio drástico que le hace al juego. Hace poquito más de un año hablé de él, ya que estaba muy alegre de haber realizado una configuración en donde daba un rendimiento superior al original. Hoy en día puedo decirles que este mod no me ha dado ningún problema de crasheos ni errores raros que suelen pasar, solamente los que provienen del render HUD en general. Cabe aclarar que en el juego no estoy utilizando mods así muy drásticos, simplemente mods básicos como mejorar la disposición del HUD, una mejor vegetación y nuevos efectos. Nada drástico. El nombre del mod es el ETMods o ETMods, no se como decirlo realmente. Básicamente es un preset de render HUD, pero que está muy bien trabajado, y se agradece el increíble trabajo que realizó, y bueno ya tiene un ratito existiendo. Todo este mod comenzó con SA Render, fue un proyecto ambicioso liderado por Petka GTA y DK22 Pack hace más de 10 años. Con el tiempo mejoró, y poco a poco era más increíble. El proyecto consistía en recrear las partes del motor gráfico del GTA San Andreas, agregando un nuevo sistema de renderizado, haciéndolo más moderno y avanzado. Hubo un punto malo para este mod, pues dejó de ser SA Render, ya que fue abandonado hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Posteriormente volvió a renacer como render HUD, y en esta ocasión con el preset de ETMods, es uno de los mejores que hay. Por supuesto, hay otros como el Serendipity, pero ese ya ha hablado mucho en estos meses. La verdad que este preset resalta mucho por manejar unos tonos muy increíbles, pero en general configuraciones de render HUD que se vean muy bien, no hay muchas. En sí, no hay muchas configuraciones de render HUD. Este mod me parece que es para todos, pues está muy bien optimizado. Obviamente, al menos deberías tener una computadora que te corra el GTA San Andreas a 60 fotogramas, al menos. O simplemente que cuente con alguna tarjeta gráfica humilde, como puede ser una GT 1030, RX 460, o simplemente los gráficos integrados de los Ryzen. Y cabe mencionar que después de un año les puedo explicar de mejor manera lo que tiene el mod. Y es que, de hecho, casi les aseguraría que rinde mucho mejor que la versión definitiva. Bueno, depende, sí o sí va a ir mucho mejor la versión del video anterior. Algo que hace increíble este mod y superior a la mayoría de todos, es que no es cualquier cosa, sino que modifica por así decirlo el renderizado del juego. En sí es una API que permite usar shaders y herramientas del Direx 11, permitiendo agregar cosas más interesantes e increíbles, como un sistema de iluminación y sombreado más complejo. Algo que con el Direx 9 sería algo muy difícil, y es que el sombreado y la iluminación que maneja sería algo imposible de verlo en un MB, o en cualquier otro mod. Bueno, en sí no soy nadie para asegurar el poder de los modders, pero lo más posible es que no lo veamos en un MB Series. En sí puedes descargar desde varias páginas este mod, y la verdad es que es un mod que se comporta mucho mejor que cualquier MB Series, hablando de la calidad que ofrece. De hecho, la mayoría de los MB Series actuales son refritos del Direx 2.0, así que no hay mucha imaginación en estos años. Si hablamos de una forma más comparativa, el render HUD es mucho mejor por la cuestión de que agrega todos los efectos que vemos durante el renderizado del juego. Aunque el MB Series es más práctico y se comparte con otros juegos adaptados al mismo, no es el mejor, ya que agrega los efectos después de renderizar el juego, y antes del HUD. Y por último hablaremos de Reshade, que podemos decir que es una máscara muy general que agrega los efectos de todo lo mostrado en el juego, ya que es una modificación muy general, afectando mucho la experiencia y los textos mostrados en el juego. En lo personal, este mod sí o sí lo debes de complementar con alguna vegetación nueva, puesto que hace que se vea mucho mejor. Por mi parte estaré dejando unos archivos que mejoran el mod en sí, optimiza entre comillas porque actualmente no sé cómo va el rendimiento, pero lo más importante es que agregue unos archivos que mejoran la apariencia en general, agregando y corrigiendo ciertos efectos que no estaban muy bien logrados. Cabe mencionar que dejé olvidado este mod, pues en su tiempo me quejé porque creía en algo que no tenía solución, y era el cielo. Y bueno, la verdad es que no me equivocaba, no tener cielo era algo que le quitaba puntos. Bueno, ahora al menos le agregué una imagen que, pues, simule un cielo, y es que es de agradecer mucho que se vea así. Lo que agregué fue un mod viejo, que permite agregar un nuevo skybox, implementando imágenes, y la verdad gracias a eso tan simple, las noches se ven tremendamente bien. Además de los varios ajustes que le di, es que el cielo estrellado le da un plus muy grande. Ahora el HUD no se ve tan comprometido como antes, lo cual permite dar una experiencia satisfactoria para poder jugar el mod, puesto que antes, a veces se veía muy saturado, o tenían algún destello que hacía que se viera muy mal. Los materiales son algo que ningún mod de textura será capaz de igualar, por tan bueno que sea. Y es que el simple hecho de que exista este complemento en tu GTA San Andreas, hace que las texturas originales se vean muy comprometidas, haciendo que se vea sumamente increíble. Ni siquiera las texturas originales remasterizadas llegan a este nivel. Una cosa que se me hace muy curiosa es que, creo que esto no se encuentra en la versión definitiva, teniendo en cuenta que es su motor gráfico mejorado o más reciente. Incluso lo he visto en GTA V, donde se ven las texturas muy pexiliadas, pero este relieve hace que se vean muy geniales. Podríamos hacer una comparación con GTA V, y la verdad, que en cuestión de calidad, no están muy alejados uno de otro. De hecho, sería superior GTA San Andreas si el código estuviera libre o se tuviera acceso a él. En serio, que tendríamos unas mejoras inimaginables. Considero que el mod hace que se vea muy bien, y lo más posible es que veamos algo mejor en algún futuro muy cercano. Puesto que hace como un año se lanzó Serendipity, considerado como una mejora al mismo RenderHood, ya que se reescribió mucho del código, agregando efectos muy geniales e implementándolo con funciones del mismo GTA San Andreas. Claramente que jugar el juego así es muy satisfactorio, puesto que es gratificante ver la evolución de este juego. Obviamente, esto no es para Android, y si hacer esto en el GTA San Andreas de PC es complejo, en Android es ridículamente más. Aparte que se necesitaría de personas muy dispuestas. Y es que es más fácil atracar Grove Street Games y robar alguna copia con el código expuesto o algo así del código, que hacer ingeniería reversa en el GTA San Andreas de Android. En caso de que quieras ver cómo llevé el GTA San Andreas al límite utilizando este mod y muchos complementos para que se viera como de otra generación, vayan a ver el video anterior. En serio que se los agradecería mucho, porque realmente me encantó cómo se veía. No se parecía nada al original obviamente, pero pues el resultado era algo increíble. Que te pones a pensar qué hubiera pasado si hubiera salido un verdadero remaster del GTA San Andreas. Aunque la comunidad está un poquito dividida, de hecho está dividida por todo. Si hubiera sido un remaster así tipo GTA V hubiera estado mal, y si no lo hicieron así, está mal. De todos modos no importa, lo que importa es que el GTA San Andreas. Si te ha gustado dale un like y compártelo con algún amigo. Gracias por ver. Gracias.